Las lluvias recientes han llenado las presas en Hidalgo, alcanzando un promedio de almacenamiento del 97.2%. La Conagua reporta que Txima y La Requena están al 100%, mientras que Enjó, en Tepeji del Río, se acerca al máximo con un 99.7%. También destaca la presa de Simapán, con un 98% de capacidad, que genera energía limpia para la CFE. Este aumento en los niveles de agua asegura el riego en áreas agrícolas y el suministro para la región. ¡Gracias!